Hola a todos y todas, es un placer estar aquí. Me llamo Benjamin Haddad, formaporte de Accenture. Mi sede está en Israel. Yo dirijo un equipo en Accenture que se ocupa de la innovación en ciberseguridad. De esto voy a hablarles precisamente. Dejaremos las cuestiones para el debate luego, pero creo que estaré dentro de los tiempos establecidos. Y tendremos tiempo luego para el debate, para preguntas. La innovación en ciberseguridad es algo que forma parte de una discusión muchísimo más amplia que estamos tratando en Accenture. Tiene que ver con los partenariados que tenemos, con las empresas muy maduras en este sentido. Somos el grupo de consultoría más grande en el mundo. Gran parte de lo que hacemos tiene que ver con la resolución de los problemas de los clientes, ayudándoles a implementar las opciones tecnológicas que han elegido aquí. Trabajamos con Intel, con otros que tienen aquí los logos. Son empresas llamaduras que les ayudamos a resolver sus problemas. La relación con la parte inferior aquí de la transparencia son las ventures, son las colaboraciones. Hay que darse cuenta y aceptar a nivel de liderazgo, lo hemos hecho de hecho en Accenture a nivel del mundo, es que los partenariados actuales son alianzas que ya están bien establecidas con grandes empresas hoy, como Microsoft y otros grandes nombres que conocen todos. Y esto va a cambiar. Estas relaciones van a cambiar mucho y de forma mucho más rápida de lo que se pensaba. Esto se ha comentado ya, debido a la emergencia de nuevas tecnologías en la nube, que hasta hace cinco años era un concepto muy difuso, ahora todos hablan de la nube. Y ahora Microsoft genera 17 billones de dólares de la nube, Google también, y hay otros operadores como IBM, hay muchísimos. Por ejemplo, Alibaba, que está creciendo a 100% su negocio en la nube cada año. Y esto afecta a muchos ámbitos de la tecnología. Todo el mundo habla de blockchain, de inteligencia artificial. Nuestro papel como asesores mundiales es ayudar a nuestros clientes a identificar las amenazas. Ya nos está teniendo muy en cuenta esa relación, una relación constante con los startups. Tenemos 200 startups globalmente actualmente. Su papel es utilizar la experiencia y los conocimientos que tenemos con 400.000 empleados. Algunos tienen una gran experiencia en el ámbito tecnológico y otros en áreas muy específicas. Otros entienden bien un sector industrial, sus problemas dentro de ese sector, con sus clientes, etc. Y se trata de hacer coincidir todos esos conocimientos y experiencia intersectorial. Poner todo sobre la mesa y ayudar a las empresas a identificar fácilmente cuáles son los sectores de éxito en el futuro más cercano. Aquí tenemos un puente, ¿ven? Vemos un problema de información asimétrica. Esto está muy bien documentado. No es un problema nuevo en realidad, pero el viaje hacia la innovación, siento decir, es un fracaso generalizado hoy en día. Ha habido tantas burbujas tecnológicas que han explotado porque la gente salta de un nivel a otro de forma muy rápida y piensa que esto es lo más, que es lo más in, pero se destruye el valor en la empresa por ir demasiado rápido. Nosotros pensamos que podemos ayudar a las empresas a resolver este problema de desfase. Algo que no ha funcionado no quiere decir que no se necesite en un momento dado. También se habla de las grandes empresas corporativas. Está desapareciendo las Corporates 2000. Si tú eras una empresa corporativa en los años 50, habrías tenido la posibilidad de sobrevivir. Sí, pero ahora desaparecen mucho más rápidamente estas grandes empresas mundiales debido a los cambios tecnológicos, porque hay mucha innovación en el modelo de negocio también. Y en el otro lado de la educación, el mundo de las startups es muy, muy arriesgado. Hay una gran tasa de mortalidad, el 80%. En tres años, el 80% de las startups fracasan y desaparecen. Esto crea inherentemente un grave problema, porque es difícil asociarse con los clústeres de innovación, pensando que pueden desaparecer. También es muy difícil probar y desplegar innovación de escala. Es decir, tenemos la muerte después del PLC. En las primeras fases de su desarrollo, muchas empresas buscan la prueba del concepto. Los primeros indicios de tracción que tienen con un cliente. Pero debido a los sistemas de legacy actuales hay mucha burocracia, mucha inercia. Por muchísimas razones es difícil para grandes empresas pasar de algo que es una prueba de concepto a nivel de pequeña escala para entender lo que es la gran escala. La implementación a gran escala es complicadísima. Hay una enorme paradoja. Podemos tener mucha innovación, podemos tener 200.000 startups a nivel mundial y hay muchas más incluso. Es algo gigante. Y por el otro lado, hay una gran necesidad de innovación y gran dificultad para aplicar la innovación a gran escala. En Accenture pensamos que hay que poner en marcha metodología, disciplina, consultoría y tener un mapa de ruta, una serie de herramientas para ayudar a luchar contra esa asimetría que he descrito en este puente. Estamos presentes en una red mundial. Aquí tenemos la presencia de Accenture en todo el mundo. Todos estos puntos que vemos aquí en el mapa son personas como yo, que se reúnen todos los días con emprendedores para entender lo que desean. Vemos también con socios capitalistas lo que se puede hacer para poder invertir en esas startups. Se trata de mantener la relación con los actores clave de la innovación. Yo estoy ahora trabajando en Israel. La nación de las startups debería llamar la nación de la ciberseguridad, porque es el segundo país en el mundo a nivel de inversión de capital riesgo en ciberseguridad. Hay muchas startups que se dedican a la ciberseguridad. Y esto hay también aceleradores. Se está trabajando muchísimo en la ciberseguridad. Hay un gran negocio ahí. Y además se trata de clusters de la innovación en ciberseguridad, algo muy específico. No es solamente difícil realizar el trabajo, pero nos permite beneficiarnos del hecho de que trabajamos con muchos socios, con muchos clientes de todo el mundo, para que además accedan a la innovación que existe. Si eres una pequeña empresa, es mucho más difícil tener acceso a esos pools de innovación. Puedes hacer el viaje a Londres, a Silicon Valley, etcétera, otros ecosistemas de innovación. Pero mantener a nivel continuado ese ritmo de la innovación para saber lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es válido o no, es dificilísimo. Podéis hacerlo si sois una empresa más sólida, más grande. Pero yo creo que un banco es un banco y no tienen todos los recursos y los medios y el nivel de experiencia tecnológica que nosotros podemos aportar. Porque nosotros estamos centrados especialmente como asesores en este ámbito. En Israel, por ejemplo, tenemos relación con T-Mate, que es un joint venture que crea startups de forma continua. Lo divertido en la ciberseguridad es que es una réplica de la mentalidad de las startups, pero casi de forma opuesta. Cada emprendedor, aunque no lo digan de una forma explícita, típicamente los emprendedores quieren sustituir el status quo. No es que sean violentos, pero desean cambiar lo que existe y aportan una solución que es mejor que la de otros emprendedores. Es la misma mentalidad que vemos en la ciberseguridad. A veces hay una motivación política, a veces no, pero hay una motivación por parte de los hackers. Quieren impactar en las naciones y en las organizaciones. A veces es una forma destructiva, quieren tener influencia. Y a veces se centran en los empresarios. Microsoft no es Microsoft porque rellenó todas las casillas. No, también han hecho otras cosas para poder llegar ahí. Y a veces no es políticamente correcto. Y en esta transparencia vemos algo más. Aquí, si me permitís la analogía, creo que hoy en la ciberseguridad estamos en la Edad Media, en Europa. Tenemos todos los reyes de estas regiones que tienen castillos preciosos y que reaccionan a su vecino construyendo las murallas más altas posibles. Esta es la parte inferior del gráfico. Seguridad de alto perímetro. Hasta hace poco, es decir, hace 10 años, 12 años, la ciberseguridad solamente era cuestión de elegir un buen cortafuegos. Un buen antivirus, un buen cortafuegos y ya tenías un buen programa de ciberseguridad. Pero esto es el medioevo hoy. Eso es lo que está ocurriendo en muchos lugares en todo el mundo. La gran mayoría de la gente no tiene equipamientos sofisticados contra las amenazas del mundo cibernético. Solamente tienen el antivirus y el cortafuegos. Esa es la base, ¿de acuerdo? Pero hace falta algo más. Hay gente que se da cuenta que ese perímetro de alta seguridad no es suficiente. Volviendo a la analogía, hoy uno de cada dos ataques en robo de datos implica a alguien que está dentro. Un insider, hay un acceso comprometido por parte de algún empleado vuestro. Esto quiere decir que la gente está dentro de vuestro castillo. Son ciudadanos vuestros. No sospecháis de esas personas que están dentro y están participando en ataques. Hay que controlarlo. Hay que entender que esto es así. Porque entran en zonas extrañas, en IPs raras, en lugares donde no deberían entrar dentro de la empresa. Hace falta gente que entienda más y que controle estos comportamientos extraños dentro de la empresa. Hay que funcionar de forma eficiente y ser más proactivos. En lugar de ser tan reactivos como hasta ahora. Así nos protegeremos mejor contra las amenazas. Pero no hay fin. Esto va a seguir evolucionando. Esta curva va a seguir creciendo. Virtualmente es infinita. Y lo reconocemos a partir del título también. Ha habido una reactividad constante en la industria. Tanto del lado del cliente y del lado del startup con respecto a los hackers. Eso no es diferente de otro ámbito tecnológico. El driver hacia la innovación no es la escala. Sino la sofisticación, la complejidad de los ataques que se producen. Y esto está creciendo muchísimo. Algunas personas han hablado de IoT, de la complejidad que aumenta cada vez más, la nube, que no se entiende todavía muy bien, el blockchain aún peor. Hoy los atacantes tienen una enorme energía y la gran capacidad de crear ataques complejos, incluso desde el apoyo de las naciones, con la gran explosión del malware. Voy a utilizar esta transparencia para explicarlo. Hay muy buenas razones para creer que en la ciberseguridad hay que adoptar la inteligencia artificial para crear soluciones. Es muy conocido y hay cosas que no se pueden cubrir todos los puestos en la ciberseguridad. Tenemos 3,5 millones de puestos dentro de la ciberseguridad que no se cubren con nadie, que no encontramos gente. No hay bastantes currículums que correspondan con la oferta y las necesidades del mundo de la ciberseguridad. Así que hay una escasez de personal especializado. Un millón de empleos dentro de la seguridad seguirán sin ser cubiertos en 2019. Necesitamos a más gente. Y como hay falta de experiencia, de conocimientos, ¿qué se puede hacer a nivel humano para protegerse? Hay muchísimo por hacer. Puedes utilizar esas pocas personas, ese pequeño personal que tienes a tu disposición para hacer muchas cosas. Y esto quiere decir que los costes aumentan. No me voy a detener demasiado en esta transparencia. Pero si vemos la parte inferior, la cada vez mayor complejidad de los ataques. Hoy en día hay una tendencia emergente, pero que está explotando. La inteligencia artificial, muchísimas, muchísimas amenazas de malware, porque penetran dentro de tu perímetro a medida que te van atacando. La primera vez igual no han tenido mucho éxito. El malware no ha conseguido su objetivo, pero el malware está ahí. Está codificado para aprender de la penetración no exitosa y cada vez tendrá más éxito porque va aprendiendo. Esto nos habla de que cada vez más recursos, cada vez más operadores de atacantes, algunos estados incluso, sabemos quiénes son. Pero esto hace que haya una enorme tendencia hacia los ataques. Parece complicado, pero en realidad lo podemos ver. Empecemos. Allá donde estemos, cualquiera que sea nuestro sector, no importa. Hay que empezar por hacer algo. Te puedes gastar todo el dinero en la ciberseguridad, en innovación. Puedes gastarte muchísimo dinero. Nosotros tenemos nuestro punto de vista, nuestra convicción, que es mucho mejor empezar con la priorización de vuestras necesidades. Primero, bueno, algunas personas aquí han hablado de las vulnerabilidades y su evaluación. Forma parte del panorama, claro, es necesario. Ya estés en los servicios financieros o en otro sector o en los recursos, la energía, gas y combustibles. Puedes entrar en el mercado de las soluciones. Hay un ecosistema gigante de ciberseguridad y de startups, pero primero hay una gran ventaja. Intentar utilizar y priorizar donde quieres gastarte el capital. Si estás más expuesto en tu centro de datos, tienes que saberlo. O si el problema son los móviles que das a tus empleados y que no tienen seguridad, hay que priorizar. Tenemos que entender vuestro entorno, vuestras vulnerabilidades, ver cuáles son las necesidades y mapear eso con dos o tres innovadores. Cada una de estas cajas azules tienen cientos de innovadores. Podéis imaginar que hacemos un doble clic en la caja azul y vemos todo el mapa de innovadores. Hay cientos a veces en cada casilla. Tenéis que hablar con tres de ellos. Después de haber entendido lo que pueden hacer las casillas azules para vuestros problemas, podéis seguir adelante. Esto es lo que proponemos en Accenture. En función de vuestras vulnerabilidades. Nosotros en mi equipo nos llamamos Accenture Ventures, pero hay muchos otros equipos. Nosotros no nos ocupamos solo de un brazo, por ejemplo, el brazo financiero. Estamos metidos en muchos sectores. Tenemos que utilizar los casos que conocemos, los problemas ya documentados, las prácticas, las prioridades. En función de eso, los clientes pueden descubrir el futuro. Podemos entender qué es lo que los emprendedores pueden aprender para el futuro o no, qué es lo que pueden hacer o no. Es nuestro enfoque. Descubre primero, prioriza, documenta, mapea y entiende cómo estos problemas se relacionan con el mundo exterior. Priorizar es importante. No hay que ir a ver a todo el mundo, es que no hay tiempo, porque hay que acelerar el tiempo de acceso al mercado, pero es un viaje continuo el que proponemos nosotros. No se acaba trabajando con una startup pequeña, aunque ya no sea muy pequeña, porque ya tiene una gran inversión, tiene madurez, tiene muchos clientes. Una startup sigue siendo una startup, al fin de cuentas. Es bastante gracioso, algo que suelo hacer. Yo trabajo con las startups desde el principio hasta su desarrollo avanzado, pero a veces dan demasiadas promesas. No porque son malas, no porque son mentirosas las startups, prometen mucho, pero desde su perspectiva hay una ruta hacia la solución de un problema. A veces algo mucho más sencillo que la realidad de su cliente complejo, o porque hay mucha inercia en el cliente, o porque hay una cultura particular en su cliente, y ellos creen que es más fácil. Nosotros en Accenture creemos que tiene que haber alguien en medio que sea neutro. Por ejemplo, hay que guiar al director de proyectos, hay que dar servicio. Tendríamos que tener una mapa de ruta para implementar estas cosas a nivel de gran escala, y no solo encontrar la prioridad y el socio ideal, y luego desaparecer. Creemos que hay algo más. Tenemos que hacer un viaje de acompañamiento, que comienza con la visión y la estrategia. Esta me la voy a saltar, porque solo tengo dos minutos. Un ejemplo, un GDPR, que no es solamente una cuestión para la ciberseguridad, sino que forma parte de las prioridades estratégicas. Por ejemplo, hay que buscar presupuestos, encontrar socios que nos ayuden para el tema del cumplimiento. GDPR. Esta transparencia es una ilustración de lo ruidoso que es el ecosistema actualmente. Como podéis ver, en azul, a evaluación de riesgos de seguridad, reporting y análisis de cumplimiento. Y esto viene de las reglamentaciones GDPR. Tenemos un rating muy elevado, por ejemplo, uno de los cubos en rojo, otro en verde no es tan importante, porque ya están equipados. ¿Qué hacemos? Mapeamos sus prioridades para poder orientarles hacia operadores recomendados que les pueden ayudar. Y trabajamos con ellos, con una relación con los directores de proyectos. Y les decimos al cliente, trabajando con una startup muy pequeña, el problema es que hay mucha distracción. Soy gente muy ocupada, necesitas la innovación, pero a veces hay demasiada agresividad por parte de la startup. Tienen ambición y no te ayudan a ir hacia una innovación concreta. Te dan demasiadas posibilidades. Tienes que controlar toda la relación, no solo para un proyecto o una innovación. Las startups son muy conocidas por, hacen mucha innovación, mucha tecnología, pero hacen demasiadas cosas. Tenemos la parte del soporte, la parte operativa. Nosotros ayudamos a buscar a las mejores startups que os pueden ayudar. Es una colaboración, una intermediación. También gestionamos un proyecto como piloto. Medimos los resultados, entendemos realmente qué es lo que hay que hacer para implementarlo con éxito a gran escala. Pero también en la tercera ola los servicios aparecen de forma continua. Por ejemplo, el soporte continuo para la investigación. Hablo del soporte de primer nivel. La gente del software que llama y dice esto no funciona. Y a veces va mucho más allá hasta una gestión completa. No solamente el soporte para un producto, sino para un centro total de operaciones de seguridad, para un grupo de clientes. Y que de repente están bien equipados con las mejores herramientas. Y en los últimos 30 segundos, en el ecosistema israelí, una de las razones por las que me invitaron aquí, es para reforzar la relación entre estos dos clústeres tan interesantes. Por un lado, el sector industrial y por otro lado, la innovación. Nosotros estamos viendo esto cada vez más en Israel. Una razón muy relevante por la que Israel ha creado un ecosistema de innovación de primer nivel. Hay una larga historia en la construcción de estos pilares, ¿verdad? Pero una de las razones por las que vosotros vais a ver cada vez más innovación dentro de la ciberseguridad y que viene de Israel, como ocurre desde hace 10 años, es que se trata de un sector muy dinámico y tenemos un sentido de lo que son los jugadores, los operadores, ya sea en capital riesgo. Tenemos 350 centros de I+.D. que tratan del tema de la innovación en ciberseguridad y el rol del gobierno también es importante en Israel para este tema de la ciberseguridad. A mí me... os invito a venir a vernos a Israel. Estaremos encantados de recibiros para un safari. Le llamamos el safari digital. Y si quieren hablar conmigo, estoy a su disposición. Podemos incluso hablar de la innovación en un mundo empresarial más pequeño y podríamos estar así conectados en relación. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.